Buenas tardes a todos, buenas tardes querida comunidad, buenas tardes queridos expositores. En este evento denominado La ONCE abre sus puertas, la Facultad de Ciencias Médicas quiere hacerle llegar una charla la cual ha sido denominada la salud mental en el contexto de pandemia desde el punto de vista del estudiante. Esta charla estará a cargo de la doctora médica especialista, psiquiatra, docente de la carrera de medicina Claudia Gita Villavicencio. También la van a acompañar Jorgelina Beatriz Fares y José Benjamín Serrano que son estudiantes. Todas las dudas, consultas que necesiten respecto a la charla la pueden realizar o canalizar a través del chat de YouTube del canal del evento. Bueno, les cedo la palabra a la doctora Claudia Gita Villavicencio. Doctora, todo suyo. Muchas gracias Ricardo, buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar con una frase de Eduardo Galeano, el comienzo de esta exposición, más que nada un diálogo con ustedes. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Yo me atrevo humildemente a acompañar con imágenes esta historia que vivenciamos juntos. Así es que en la primera vamos a ver a nuestros queridos alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas en el hall central de la facultad, con sus guardapolvos, todas las miradas puestas en el inicio del ciclo lectivo, con la normalidad habitual esperada. Y si miramos, en general aparecen como fusionados en una sola imagen blanca, con rostros despreocupados, expresando satisfacción y la inquietud propia de todo comienzo. Esto también lo vamos a observar en el 1 se abre sus puertas. Dentro del contexto... Doctora, la interrumpo un segundito. Usted tiene habilitado el canal de YouTube ahí el audio, si lo puede silenciar. A ver. Alguien está saliendo ahí con el audio. Ahora sí. Ahora sí, Ricardo. Ahora sí. Bien. Perfecto, doctora. Perfecto. Muchas gracias. En la segunda diapos podemos ver también un un se abre sus puertas dentro de este contexto universitario y como anfitriones los alumnos, mostrando las asignaturas a los alumnos de secundaria. También vemos cómo se presentan relajados, contentos, compartiendo este espacio de conocimiento junto con, tan juntos como para contener este momento especial dentro de la facultad, que es mostrar cómo estamos, quiénes somos. En este juego, nuestro juego presencial cotidiano entre docentes y alumnos de anteriores épocas. Cuando todo esto, esta historia, vemos a la par que estas imágenes han sido registradas como una parte de la historia de nuestras facultades del nacimiento. Hasta que, por supuesto, como todo es conocido, en diciembre del 2019 llegaron noticias de una infección producida por un virus, SARS-CoV-2, en China, y que ponían en riesgo la vida de muchas personas con una propagación rapidísima de esta enfermedad, la COVID-19, declarada la OMS como pandemia. Justo ahí fue cuando supimos que teníamos que replantear el juego que veníamos jugando como facultad, como sociedad y como planeta. Entonces, siempre hay un entonces en todas las historias, aparecieron reacciones y emociones como respuesta. El miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la preocupación ante los acontecimientos que se suscitaron en el tiempo, alertas persistentes de infecciones próximas, donde claramente nuestra forma de relacionarnos se vio afectada. Mediante el aislamiento, la cuarentena y la virtualidad surgieron también la soledad, la frustración, el enojo, y hasta el sentirnos prisioneros de la venganza de la naturaleza que se expresaba con cierta libertad ante nuestro encierro. Así fue como, en el tiempo fuera, de lo ordinario y corriente de nuestras vidas impuesto por estas circunstancias, el mundo se paró, dejó de andar, se paró y se paró, dijo un estudiante desde su percepción. Y fue así un cambio drástico, fue todo nuevo y lo nuevo asusta, también añadieron. Entonces empezamos a descubrir, a repensar quiénes éramos, dónde estábamos, qué habíamos estado haciendo, qué habíamos iniciado como camino y en este camino nuevo de autoconocimiento descubrir que uno solo no puede, que cuidarnos y que cuidar lo que tenemos era una necesidad y una responsabilidad entre todos. Ahí fue cuando nos atrevimos a sentir y comenzar un camino de ser conscientes, conscientes de nosotros mismos, afrontando lo que nos presentaba como nuevo y necesario modo de vida, modo de vínculo, modo de adaptación, modo de ser resilientes. Entendiendo esto del modo como todas las características y circunstancias que se distinguen en cada realización de una acción. ¿Y por qué hablar de modo? Porque cada uno es diferente, único, como sujeto, con una dimensión personal que se suma a la de otros sujetos, formando acciones colectivas entre un impacto común como el que vivíamos. Así es que la amenaza de la salud física y social en la pandemia afectó también nuestra salud mental. Aquí podemos ver que la OMS la define como el bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias aptitudes, puede afrontar presiones normales de la vida, puede trabajar y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Según la definición y ante los acontecimientos mundiales de esta pandemia, muchos de nosotros vimos de una u otra manera, cabría decir, aún vemos afectada nuestra propia salud mental. Por ejemplo, cuando vemos cómo trabajan los servicios con el personal sanitario, pacientes internados, familiares aislados, algo que sigue todavía afectándose. Desde un comité permanente de la Asamblea de Naciones Unidas, se presentaba una pirámide de intervención en salud mental y de apoyo psicosocial en emergencias, donde podemos ver distintos niveles. Desde lo básico, luego tenemos en el segundo escalón el apoyo psicosocial basado en la comunidad y la familia. El tercero en apoyo focalizado persona a persona, no especializado, por ejemplo, en la atención primaria de la salud, como apoyo práctico y emocional básico. Y por último, el servicio especializado en salud mental por especialistas, enfermeros, psicólogos, psiquiatras. Alguien ya mostraba algunas referencias para seguir en este momento y como facultad nos interpelamos de la forma en qué podríamos hacer y a dónde ubicábamos a nuestra facultad de medicina. Mediante el intento de restablecer este bienestar en un momento de afrontamiento de presiones nuevas para todos y en la voz de un pedido de ayuda individual de alumnos, con empatía nace un espacio que creo necesario reconocer. A pesar de todo lo que el confinamiento estaba provocando entre tantos cambios, desde la facultad se intentó tener una visión integral bio-psico-social de nuestros estudiantes. Decidimos acompañarnos desde la promoción y la prevención de la salud mental en un principio como propuesta de intervención y de apoyo. Esto dio lugar a la creación de un grupo que como proyecto se llamó WeLive, que en fichua significa comunicándonos. En este contexto de pandemia donde fundamentalmente utilizamos la tecnología para estar presentes junto a los alumnos de una forma en la que podíamos acompañar, contener, comunicar, que ha logrado ser una experiencia enriquecedora y que también ha sido la plataforma para otros proyectos seguidos de este. Mediante este grupo se establecieron vínculos de apoyo, de asistencia médica, acompañamiento terapéutico psicológico y hasta algunas consultas con especialistas, los cuales agradecemos mucho a todos los docentes participantes que se integraron y pudieron dar un tipo de asistencia a los alumnos. En esto también se generaron palabras, campañas solidarias, se crearon bancos de apuntes y de libros de medicina, compartimos historias y muchas otras actividades mediante este grupo WeLive. Se fue entrelazando una red entre grupos docentes, no docentes y estudiantes. También esto dio lugar a un proyecto posterior de seguimiento telefónico de pacientes y familiares de que estaban sufriendo la enfermedad del COVID en la comunidad junto al ministerio. Estuvimos presentes desde marzo del 2020 hasta mayo del 2021, cuando conseguimos la vacunación de los estudiantes de la carrera de medicina. Pero esa ya es otra historia, que van a relatar dos queridos alumnos, Jorge Lina y Benjamín, también participantes de WeLive. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Benjamín y bueno, voy a seguir un poco con lo que he contado nuestra profesora respecto de lo que es la salud mental en este contexto de pandemia. Me pareció importante poner estas dos imágenes que son un poco representativas de lo que ha acontecido en estos casi dos años que llevamos de pandemia. El esfuerzo que hacemos como estudiantes y el esfuerzo aún más que hacen como profesor y el personal no docente en tratar de hacer esta experiencia que es totalmente nueva, tanto como para nosotros como para los profesores, una experiencia más llevadera y bueno, que sea más amena para todos. En lo personal me parece muy importante destacar que no solamente la facultad es un lugar a donde uno va a formarse como profesional, sino también es un lugar a donde uno puede llegar a generar vínculos o también podría decirse que nuestra segunda familia, porque como van a ver más adelante, es un lugar donde vamos a pasar mucho tiempo, donde uno va a generar vínculos que creo que van a ser para toda la vida. La primera imagen que me ha parecido interesante poner, quería rescatar que no solamente un profesor es aquel que nos nos va a enseñar todo lo que es académicamente correspondiente, sino aquel que a través de sus consejos, sus palabras, su apoyo puede llegar más allá. Es aquel que no nos ve solamente como un número de alumno, sino que es la persona que se da cuenta cuando estamos atravesando un problema y que busco una forma de ayudarnos, porque muchas veces ayuda, nosotros no las buscamos. En mi caso particular he recibido mucha ayuda de profesores, de personal no docente, desinteresadamente se ponían en contacto, tanto conmigo como con muchos estudiantes, para ver de qué forma estábamos afrontando esta nueva situación que era totalmente nueva para todos. A través de grupos como Wilay, o quizás gente que no podía entrar en esos grupos, ellos buscaban la forma de ayudarnos, no solamente los académicos, en situaciones emocionales, porque creo que más de uno les ha generado cierto descontento, cierto estrés, no saber cómo afrontar. Ha habido campos como lo económico, lo social, que de un día para otro nos hemos sentido encerrados y eso no es fácil de afrontar. Y ellos de una forma u otra han creado espacios para que nosotros como estudiantes no nos sintamos solos, nos sintamos acompañados. Y eso es algo, digamos, que me gustaría destacar de la facultad, porque no es algo que aparezca en los libros, no es algo que... Es un concepto como de familia, me gusta decir que la facultad es una familia, lo siento así. Creo que más de uno donde vamos a formar estos lazos, como la segunda imagen, que me parecía importante destacar en la computadora, que hoy es un medio fundamental, a través de la cual nosotros nos vamos a enlazar, no personalmente, por toda esta cuestión, pero que sí ellos nos han hecho saber de que no estábamos solos, que en todos momentos teníamos un apoyo y un acompañamiento que me parece muy importante destacar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Jorgelina. Además de todo lo que ya ha comentado la profesora Gita y mi compañero, en la facultad también contamos con un proyecto de voluntariado de vacunación que comenzó en el año 2018 con la colaboración de la facultad durante la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la jubiola. En el año 2019 se comenzó a capacitar estudiantes como vacunadores con el fin de seguir acompañando y colaborando esta campaña. Este año se comenzó a capacitar más estudiantes de nuestra facultad con el objetivo de lograr la vacunación adecuada de las personas asignadas por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero y con el fin de adecuar la facultad como un centro vacunador durante esta campaña. Los estudiantes fuimos vacunados tanto con la vacuna contra el SARS-CoV-2 y la antiripal. La idea no es de que este centro vacunador quede aquí o termine con la pandemia, sino seguir acompañando al Ministerio con la promoción de la vacuna y con todas las campañas de distintas enfermedades. Por otra parte, queremos agradecer a los presentes e invitarlos a que miren más allá de lo científico y disciplinar de esta carrera. Que tengan en cuenta que la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago del Estero tiene el objetivo de formar futuros profesionales, futuros médicos, humanistas de manera integral, considerándolos y siendo todos nosotros seres biopsicosociales. Además, también queremos agradecer a UNCE Abre Sus Puertas por el espacio, a UNCE TV por el acompañamiento y a la Facultad de Ciencias Médicas por darnos la oportunidad de participar a los tres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias queridos expositores. Muchas gracias por haber compartido este conocimiento, sus experiencias desde la Facultad, como alumnos, como docentes. Bueno, y dado que no hay dudas, planteos o preguntas en el canal de YouTube, damos por finalizada la charla desde la Facultad de Ciencias Médicas y a continuar con las siguientes charlas de este evento tan importante y tan lindo que ha sido toda la semana, de la UNCE Abre Sus Puertas. Saludos y hasta la próxima. Chao, muchas gracias.